Pues a eso de las 9 de la mañana que no veo nada, lo llamo, no me responde, llamo a casa de mi madre con quien vivía. Si te es posible, en tu ánimo, ¿cómo comienza esto? O sea, ¿cuál es la versión, digamos, verás? ¿Cómo llegó Junior ahí? Pero ni la policía ni la DGC se puso en contacto con los familiares. Que eso se solucionaba colgar en Instagram o en Twitter. Los familiares de esta persona, si conocen a esta persona, que se comuniquen con nosotros. Tan sencillo, nadie nos informó. Un vehículo de motor como tanque de guerra y en una multitud que haya un día cualquiera de esos eventos multitudinarios, y tú matas a 50 gente y son dos años. Mira, Junior fue un caso excepcional. Junior se forma en Estados Unidos, estudia justicia criminal en Estados Unidos. Pues evidentemente que yo no le voy a dar adquiescencia a eso. Yo tengo mis medios de investigación. O sea, yo tengo que estar convencido de qué pasó, aún sea un accidente. Julio César de la Rosa Tiburcio, conocido en la sociedad dominicana, porque es el presidente de ADOCO, un organismo civil que le da seguimiento a todo lo que tiene que ver con la transparencia y el tema de la corrupción en nuestros gobiernos. Conoce a una persona que durante ya quizás dos décadas ha estado ligado a este tema, pero recientemente se convierte en noticia viral de una forma que ningún padre quiere y es perder a un hijo. Que es Julio César de la Rosa Peralta y resulta que la persona vinculada es una joven venezolana, Scarlett Mujica Zapata, Scarlett Valentina Mujica Zapata. Pero lo tenemos acá frente a frente en esta entrevista y quiero, hermano, que sabe que cuando pasan estas cosas y los hechos hacen viral, la gente comienza a dar versiones paralelas, pero tú estuviste en el proceso de identificación de tu hijo. Pero, si te es posible, en tu ánimo, ¿cómo comienza esto? O sea, ¿cuál es la versión, digamos, verás? Porque fuiste tú quien comenzó a indagar porque se dio un periodo de ausencia extraña que te motivó a comenzar un periplo. Si tu ánimo te permite arrancar. Mira, Dios, mi fe en Dios y sobre todo conociendo a mi hijo lo fuerte que era, me ha adoptado de esa fortaleza que se requiere para uno continuar adelante, sobre todo cuando uno va como resultado de un evento nada agradable ni deseable para nadie, tú te vas dando cuenta de una serie de falencias que se van produciendo y creo que probablemente sea lo positivo que el sacrificio de Junior podrá darle a la sociedad porque no solamente yo va a tomar esto como estímulo para impulsar una serie de temas que no se conocen a profundidad y que es una gran oportunidad de airearlo. ¿Qué ocurre? Y lo voy a ir citando elemento por elemento de lo primero. Con Junior yo comienzo la tarde del sábado, del sábado 15 de junio. Estamos preparando una casa en el campo, en la casa, en el lugar donde nació mi madre. Él, muy amante del campo, pues se ha encargado de preparar, aunque no es su especialidad, el área de la construcción porque era comunicador. En consecuencia, yo llego al campo, estamos hablando de un paraje de la ciudad de San Cristóbal, distante a unos 50 minutos, alrededor de las 2 de la tarde. Nos pasamos toda la tarde. ¿Eso fue el sábado? El sábado 15. Nos pasamos toda la tarde hasta la salida, de regreso a la ciudad capital, cada quien en su vehículo. Llegamos aproximadamente a las 9 y 55, o prácticamente como las 10 y 5. Entre 9 y 55 y 10 y 5. Pues yo llego a mi casa a las 10 y 26. De la noche. De la noche. Le escribo y le digo en casa, como era costumbre. Bueno, como era tradición, siempre en la mañana cuando yo me levanto, reviso mi celular y siempre encuentro varios mensajes de él, un tweet, mira lo que dijo fulano, un video, mira lo que están hablando de esto. Que era la forma en que uno, sin tener que preguntar cómo amaneciste, cómo esto, uno sabía que estaba ahí. Él tenía que regresar al campo porque iban a terminar algo. Y cuando él tenía compromiso, responsabilidad, y de hecho él no estaba muy de vida nocturna, hacía tiempo concentrado en eso, pues a eso de las 9 de la mañana, que no veo nada, lo llamo, no me responde, llamo a casa de mi madre, con quien vivía, y me dice mi hermana, mira, él no durmió aquí, yo pensé que se había quedado en San Cristóbal, pero vinimos juntos. Llamo a su hermano, con quien tenía siempre comunicación, le iba a algún lugar, le mandaba la ubicación y así, me dice, no, yo hablé con él a tal hora, pero hoy no. Y así voy llamando a amigos comunes del entorno, ya cuando llegan las 12 y tanto del mediodía, ya comienzo a preocuparme. Y hasta eso de las 2 o algo, es que pongo ya, doy parte públicamente de que Junior está desaparecido, con la esperanza de que alguien me llame y me dijera, mira, yo vi a Junior la noche, lo vi hasta mañana, en fin. Llamé al campo también y no había llegado. ¿Y por qué digo que esto va a servir para abonar en algo? Porque, primero aquí, el protocolo de información a familiares de víctimas por parte de las autoridades es un desastre. Junior y yo hablamos a las 10 y 27. El evento conforme el acta de levantamiento de cadáver, que fue a las 10 y 35, y algunos señalan de que vieron el vehículo ya con el impacto alrededor de las 11 y 5, lo que significa que eso ocurrió unos 20 o 25 minutos después de nosotros haber hablado. O sea, eso es interesante. Sería bueno que seas tú quien diga la hora promedio a la cual ocurrió el hecho. porque, lamentablemente, las redes se han recibido especulaciones en torno a la hora. Pero en base a lo que estoy escuchando, me percato de que no es en el punto extremo que lo han querido colocar. Por suerte que yo me guío de informaciones oficiales. Un acta es un acta. El acta, ¿a qué hora sumeramente registra? Levantamiento de cuerpo 11 y 35. O sea, es interesante ese dato. El cuerpo, los 11 y 35 de la noche. Sí. Luego de haber ocurrido el evento, que habían transcurrido unos 30 minutos. O sea, que someramente el hecho ocurrió. No ocurrió como a la... pudo haber ocurrido 10 y 55 de la noche. Exacto. 25 minutos después que habíamos hablado. Ok. Entonces, ¿cómo llegó Junior ahí? No tengo idea. Las autoridades deberían... Cuando ustedes hablaron, ¿dónde estaba él? Camino a la casa. ¿Desde dónde? Nos dividimos. O sea, llegamos uno detrás de otro. Él delante y yo detrás hasta la 27 con Isabel Aguiar. Ok. Yo de... Seguimos la 27. Ya hay uno... Acelera la marcha porque ya está en la ciudad y en los highway o en los corredores. Y ya uno ahí... Bueno, ya salimos de lo peor, que es la 6 de noviembre, por ejemplo. Es lo que uno siempre piensa. Ya uno está en lo claro. Y... Él debía ir hacia Santo Domingo Norte y yo al centro de la ciudad, a Gascua. Entonces, el evento ocurre unos 25 minutos después de yo llegar a mi casa. A partir de la hora que están registradas y de la visualización de la guagua que le impactó. Entonces, hay presunciones de que él se pudo haber desmontado o cuando se iba a montar, si se paró a orinar, si... De eso no hay ninguna... O sea, que hay una... Comprobación. Hay una ligera interacción entre el vehículo de él y el vehículo que impactó. No, en lo absoluto. A él fue como peatón. Fue fuera del vehículo. Por eso lo localizamos. Porque el celular quedó dentro. Del vehículo. Entonces... O sea, que el vehículo se ubicó primero. El vehículo estaba próximo a él. De las lesiones que te decía al principio. Primero, lo del protocolo de información. La policía tiene conocimiento al momento del evento, algunos 5 o 10 minutos, una patrulla motorizada y comunica. Y luego viene la DGC, que es la que retire el vehículo. El vehículo lo llevaron a un depósito de la DGC a La Victoria. Pero ni la policía ni la DGC se puso en contacto con los familiares. Que eso se solucionaba colgar en Instagram o en Twitter. Los familiares de esta persona, si conocen a esta persona, que se comuniquen con nosotros. Tan sencillo. Nadie nos informó. Cuando ya nosotros advertimos la ausencia ya preocupante, es que iniciamos motus proprio con algunos amigos que llamé de inmediato la búsqueda. Su hermano hace gestiones porque comparten ubicación y eso, y rastrea el teléfono y aparece que la ubicación en el poblado de La Victoria. Llamamos a La Victoria, algunos amigos, para que vayan al hospital, al destacamento o al depósito de la DGC. Entonces, efectivamente, ahí estaba el vehículo intacto. Cuando vamos, no nos quieren dar información, hasta que uno de mis amigos le sacó la información a la persona que estaba ahí de Sentinela. Y la respuesta fue, vayan al Inací. Ya tú te imaginas la reacción de un padre que le digan eso. Yo ahí, por suerte, que estaba rescotado de una pared y varios amigos al lado mío que lo hicieron, que yo bajé, descendí, rescotado y ellos sosteniéndome ahí. Colapsado. Estamos hablando de las cuatro y tanto de la tarde. Ya habían transcurrido unas 15 horas sin que la policía ni la DGC dieran parte. El Viacruz y luego era en el Inací, donde ya habían cerrado. Y donde cuando tocó identificar el cadáver, ya usted se imagina. ¿Te abordan directamente a ti? No, uno aborda y le dice, estoy buscando, está en la lista, pero tú hasta que tú no ves, tú no quieres aceptar eso. Que yo veo a quien yo, con quien yo estuve así a 15 horas, verlo en esas condiciones. Entonces, el otro eje al que me refiero, el de la ley de tránsito, y el tema de medicina legal, que eso tiene que cambiar. Tú no puedes, uno no puede ser indiferente a una situación de que el cuerpo de una persona que murió trágicamente no sea respetado dignamente. Entonces, eso es algo que toda la sociedad tiene que ponerse, porque es que tú lo vives cuando tiene que pasar por eso. Y eso fue lo que yo viví. Entonces, en ara de la memoria de Junior, pues yo voy a impulsar y voy a hacer lo que me quede de vida, todos los esfuerzos de cara a modificar una ley que tú puedes tomar un vehículo de motor como tanque de guerra y en una multitud que haya un día cualquiera de esos eventos multitudinarios y tú matas a 50 gente y son dos años. Pero, y voy aquí a hacer una pregunta como ignorante del derecho. Ahora, no existe aquí un tema de diferencia, porque cuando esa persona que tú describes arremete contra esa multitud quizás le caben todos los años del mundo porque decidió hacerlo. Pero en el caso de ella, vamos a ver. Es que siempre que se utilice como medio el vehículo, él no necesariamente va a decir que esa era la intención. Se le fueron los frenos. Ya es un accidente. Bueno, de acuerdo a la ley. En ese caso, ¿cómo se podría plantear que a esa persona o se le fueron los frenos en verdad o lo que actuó ahí fue la intención de ella de impactar a 50 personas? Es lo que te digo, que eso hay que determinarlo. Si él establece y el peritaje realmente determina que se le fueron los frenos, es un accidente de tránsito. O sea, ok. O sea, tú no estás, a ver si comprendo, tú no estás opuesto a cómo está configurada la ley actualmente. A lo que te opones es la ligereza con la que se implementa. Efectivamente, el régimen de sanción es muy débil porque la ley tiene como componente tanto sancionar al infrator como prevenir de que no se cometa la infracción. O sea, que el elemento moral ejerza, tenga influencia en el individuo. O sea, no voy a violar la ley porque me condenan. Entonces, si tú sabes que tú puedes chocar a una persona y tú vas a ir a la casa del conductor a vivir en un hotel durante que se esté conociendo tu proceso, pues tú no vas a tener ese cuidado de no violar la ley. Entonces, a diferencia de otros países, Estados Unidos, Europa, el que provocase la muerte a alguien con un vehículo de motor y que ese vehículo de motor, el conductor, estaba bajo los efectos de alcohol o droga, su sanción no es similar a la de aquel que está trabajando en horas del día y tiene un accidente que fue inevitable. Entonces, eso es lo que nosotros estamos señalando, de que debe deslindarse y establecerse sanciones cuando concurran estas circunstancias, como el caso de la especie, cuando nosotros hablamos de que no se puede considerar como un homicidio involuntario, puro y simple, sino que por las circunstancias que concurrieron, pues agravan el hecho. ¿Cuáles son esas circunstancias que concurrieron que agravan el hecho? Abandono de víctima, no llamar al 911, ocultamiento de evidencia, el vehículo lo ocultaron, no presentarse ante la autoridad competente, lo hizo 48 horas después, falseó el dato de dónde ocurrió, a qué hora y qué día, pero también no se presentó y esta tiene el componente de que no pudo hacersele la prueba de alcoholemia o de droga, porque ésta desaparece a las 48 horas. Ok, interesante. Ella se presenta 48 horas después. Se presenta a poner la denuncia. A ella la buscaron. Ella puso la denuncia y dejó eso ahí. Ok, pero ¿qué denunció ella? Que chocó con un objeto desconocido. ¿Eso dijo ella? Sí, en el acta, eso es lo que dice. Pero tú estás diciendo que ese proceso se produce 48 horas después, que coincide con el rango de tiempo que en el cuerpo desaparece el rastro de sustancias ilícitas o de alcohol. Sí. O sea, eso tú ya como abogado. Claro, es lo que uno intuye de que el propósito de no presentarse era eso. Pero aún así, presentarse 48 horas después como tal es un hecho agravante. Claro, porque debió hacerlo de inmediato. Tal vez no detenerse ahí por temor o algo, pero ir más adelante a hacerlo. Ok, entonces aquí viene como la pregunta, si se quiere, curiosa. Ellos dicen, los abogados, que a ella le corresponde no más de tres años por el hecho como tal. Los abogados no, la ley es que lo están... Bueno, la ley. Sí. Ahora, yo te pregunto a ti, de cara a todo eso que tú estás citando, ¿no es acaso posible que eso sobrepase eso que plantea la ley? O sea, esas circunstancias agravantes. Debería ser. ¿O la ley no contempla eso? La ley no lo contempla. Ah, bueno. La ley no lo contempla, porque aquí lo que se está planteando es que si fuera juzgada conforme al Código Penal, a partir de lo que establece el 295 sobre el homicidio y siguientes sobre el homicidio agravado, cuando concurren circunstancias que en el caso que no fuera por un accidente de vehículo de motor, pudiera aplicarse. Pero nosotros, como parte interesada, evidentemente que a un tribunal como juez imparcial o un tercero imparcial, nosotros vamos a plantear eso. Que sea juzgado como un homicidio agravado. Ok. O sea, van a... Ya comprendo. O sea, ya hay eso... Porque yo no te puedo decir que lo que va a pasar, porque eso va a dirimirse en un tribunal. La pretensión de nosotras son esas. Tratarlo como... Un homicidio agravado. En base a... A los elementos que envuelven el hecho a partir de el abandono de víctima, no presentación a autoridad competente, ocultamiento de evidencia el vehículo y no... Y haber transcurrido, evadido, presentarse de manera inmediata para la prueba toxicológica. De alguna manera, el hecho de que ella no tenga documentación de migrante al día o actualizada puede operar a favor de de esa acusación que ustedes quieren formular. Bueno, es que se supone que si tú estás en un país y no estás bajo un estatus jurídico, ya hay una presunción de que tú eres un transgresor de la norma. Entonces, una persona transgresora de la norma se convierte en recurrente en transgredir la norma y es el caso de la especie. Ok. Inmediatamente después ya se identifica que se trata de tu hijo. El próximo paso es determinar quién es el responsable. ¿Cómo ustedes? O sea, ¿son ustedes quienes se encargan de alguna manera de identificar y presionar para aquella denuncia? O sea, ¿cómo se da ese proceso? No, tú sabes que tan pronto se inició este proceso y ante la ausencia de información, pues uno comienza a hacer la diligencia propia. Técnica jurídica por el hecho de tratarse del hijo mío y mi intervención pública, pues evidentemente que tiene ya un llamado de atención porque automáticamente uno comienza a utilizar las vías de comunicación, pues va a tomar notoriedad y eso yo no soy el culpable de eso, o sea, yo no mandé a que le hicieran eso a mi hijo y lo que menos a mí me interesa es estar sonando en medio de un dolor porque a mí particularmente eso no tiene ningún significado, o sea, yo no estoy buscando, yo no participo del negocio de los views y de los light y de las cosas, a mí eso, por eso, para mí es irrelevante, no me... No, no, de hecho, cuando le comenté a producción que te contactaran, agradezco que en medio de todo esto tengas la templanza de estar acá porque precisamente sabemos que no eres una persona que uno vea de que un perfil de un elemento que le gusta estar en el spotlight, tú eres una persona que habla y hace una una declaración cuando sencillamente es oportuno. Totalmente, pero que lo hice hace 20 años cuando no había ningún tipo de redes sociales que procuraban la colocación y procura de una forma u otra recibir beneficios, o sea, lo que yo hago, los medios de comunicaciones se hacen eco si entienden que la información tiene algún interés y lo mismo que las redes sociales, pero no porque uno la procure, de hecho, yo utilizo las mías particulares como un medio, un vehículo de comunicación para yo transmitir y exponer lo que yo crea y sienta, pero de preocuparme en qué dicen de mí, qué no dicen, yo estoy convencido de eso hace tiempo porque yo tengo 30 años siendo profesor de la historia de las ideas políticas y sé cómo se construye el Estado y cómo la comunicación incide y cómo se maneja la comunicación estratégica y yo por eso tengo mi visión bien clara con eso. O sea, que podemos decir que tu hijo es comunicador porque recibe la impronta de ti. Mira, Junior fue un caso excepcional. Junior se forma en Estados Unidos, estudia justicia criminal en Estados Unidos, 33 años, ciudadano de los Estados Unidos, vino al país, inició negocios internacionales, no se graduó de esa, pero sí de comunicación en la Católica de Santo Domingo y en septiembre iniciaba derecho en la del Caribe. Era un erudito de manejarte temas como la política de los Estados Unidos a la perfección totalmente de la historia de ambos partidos. Mónica de Republicano. Era mi consultor sobre lo que es la historia propia de los Estados Unidos y era un fiel seguidor lector de la historia de los mazones. Era alguien cuando yo tenía alguna interrogante sobre lo, vamos a ver, los presidentes mazones de Venezuela. me lo descifraba ahí, los mazones de Colombia, de Estados Unidos, fulano fue mazón, esto, 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 un erudito. Y, mira, hay unos, hay un tema de teoría de conspiración en torno a este caso porque, curiosamente, él había posteado en sus redes un tema de unas supuestas amenazas contra su vida. él te informó de eso, de ese hecho puntual. No me lo informó ni he visto. Ya te podrás imaginar todo lo que eso... mira, yo soy un estadista, o sea, yo sé lo que es el Estado. Pudiera aplicarse eso, ¿verdad?, a lo que son jefes de Estado, sino estudiosos del Estado. Yo no descarto nada, yo no obvio nada, pero de ahí a uno procurar sonoridad con casos donde hay duelo, pues, evidentemente, que yo no le voy a dar aquiescencia a eso. Yo tengo mis medios de investigación, o sea, yo tengo que estar convencido de qué pasó aún sea un accidente. Y en su momento se va a saber lo que pasó, porque si algo yo he tenido es ser transparente, tú ves. Ahora, lo que yo no veo con agrado es que se quiera sacar provecho del dolor de una familia que quiera posterior ya a este evento pues querer venir a especular y hacer cosas. Pero yo estoy claro en todo eso. ¿Has iniciado algún proceso para perfilar a esta joven? No, porque está donde tiene que estar en la justicia. Cuando hablaste del hotel, ¿fue una alegoría o tenemos en efecto un hotel para las personas que tienen seguro full? Pero tú lo sabes. No, yo no sé, a mí me sorprendió eso, o sea, bueno, cuéntame. Tú tienes seguro full y no dice la casa del conductor. O la competencia. El centro del automovilismo. Sí, uno de dos. Mira, esto fue una iniciativa de hace años a raíz de que en el Palacio de la Policía había la celda de los choferes, que era cuando una persona tenía un evento de tránsito, pues, eran recluidos ahí y la condición era diferente a la otra celda, porque no diario los choferes había un problema de evento de tránsito, porque al conductor que arrestan es cuando hay lesionado, si no hay lesionado, eso es una especie de mediación alterna de conflicto, que van y se ponen de acuerdo, mira, tuvimos un roce, no hay herido, tu seguro, el mío, se ponen de acuerdo, mira, yo voy a asumir la reparación, ahora tú tienes que pagar el deducible, hasta ahí está bien, se crea la casa del conductor que comenzó en el hotel Comodoro, antiguo hotel Comodoro, que es un hotel con piscina y de todo, entonces comenzó a venderse el servicio de la casa del conductor, el centro del automovilista sale por diferencia con los dueños de la casa del conductor, ok, instalan su propio centro, pero el centro del automovilista no tiene hoteles, pero este sí, qué ocurre, que mientras sean casos donde no haya lesionado, pueden concurrir ahí, se ponen de acuerdo, no tienes tú, si tú tienes un seguro X, yo tengo el seguro Y, tú tendrías que ir a tu seguro que está tal vez en la en la Sarasota, el mío está en la Lope de Vega, bueno, vamos a concentrar todas las aseguradoras en el mismo lugar que tienen cubículo y yo lo que voy a hacer es, si tengo que ir a tu seguro para que nos pongamos de acuerdo, entonces tú cruzas ahí mismo, esa es la idea, no está mal, ahora, cuando ya ocurrían eventos de accidente con lesionado, entonces tiene que dirimirse en un juzgado de paz, el juzgado de paz especial de tránsito tiene su identificación, su locación, tiene su lugar donde opera, que se dio más adelante, que ya no era un juez que si había un lesionado autorizaba la experticia, como no había medidas de aseguramiento, como hay ahora con el código procesal penal del 2004 en adelante, entonces el juez lo remitía al juzgado especial de tránsito y en la casa del conductor solamente se conocían los casos de accidentes donde no hay lesionado para ponernos de acuerdo que yo pago el deducible, tú repara, en fin, se hacían una especie de truque, pero instalaron un juzgado especial de tránsito, entonces si hay lesionado en el accidente, la persona está viviendo ahí en el hotel, mientras dura el proceso. El hotel coopera como un lugar para retenerlo. Claro, entonces están bajo la protección del Ministerio Público, sino de la seguridad del hotel, que es casa del conductor. Ahí almuerzan, desayunan, cenan. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se constituye en un privilegio, por el hecho de pagar una policía de seguro que incluya eso. Si nosotros tenemos los juzgados de paz, que son las instituciones públicas del Estado, o sea, hay una discriminación ahí, hay privilegio. Entonces, esto no es institucional porque tú no puedes mandarle un juez y un fiscal a una empresa privada para que conozcan su caso ahí. Comprendo. Bueno, hermano, gracias por animarte en lo que cabe a compartir esto con nuestro público y veremos ya el curso que ya dijiste aquí que van a formular acusación de homicidio agravado por lo que ya señalaste y ya en la parte final, cuando hablabas de que te vas a ocupar de que de alguna manera quede algo socialmente de esto para que en futuros casos pues se proceda de una mejor manera no hacer todos los esfuerzos necesarios Junior hacía unos cinco años se había creado alrededor de él una fundación sobre el manejo se llama fundación manejo responsable que tiene como propósito promover la cultura de la conducción correcta y sobre todo de procurar el que se establezcan sanciones más drásticas a las violaciones a la ley de tránsito así como promover que la educación vial y todo ese tipo de cosas pues sea incorporada en el currículum y de esta forma desarrollar todas esas actividades igual que el tema del tratamiento de cadáver que es un compromiso que ya yo voy a asumir de hacer cuanto esfuerzo sea necesario para eso entonces por eso me refiero que eso ha sido la motivación el hecho de haber perdido a mi adorado hijo gracias por estar acá a ustedes también gracias por compartir con esta conversación en donde Julio César de la Rosa Tiburcio pues comparte detalles ya verídicos en torno al lamentable deceso de su hijo Julio César de la Rosa Peralta gracias ustedes en pie para el próximo m ищra la c mor no 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 Gracias.